Bueno, no me quiero extender más en la cuestión nuestra, me salté algunas diapositivas para mostrar también otras cuestiones del interior del país, más que también de las grandes capitales, sino de localidades del interior de mediano o pequeño tamaño, por ejemplo Chapeyú. En Chapeyú es la ciudad donde nació General San Martín, les recuerdo, donde funcionaba también una misión jesuítica que fue reconstruida históricamente por los dibujos de Vicente Nadal Mora, pero ¿qué pasó? Todos son los dibujos de Vicente Nadal Mora rescatados por Chavelson. Se le ha monumentalizado la pequeña ciudad, se le ha hecho un portal neocolonial, todo muy ampuloso, el regimiento también se ha revestido todo un estilo neocolonial, yo creo que tiene mucho que ver con los años 50, según Chavelson era por agradar a Perón, hay que leer el capítulo, ¿no? A quienes se quieran interesar más. Pero ¿qué se ha hecho con la supuesta Casa de San Martín? Que después se descubrió que no era. Se le hizo un estuche, un estuche neocolonial, más o menos neocolonial, pero con alguna mezcla ecléctica europea, francesada o italiana. Y adentro están los restos de la Casa de San Martín, que después los arqueólogos descubrieron que no es, que estaba al lado. Y que los restos de la verdadera Casa de San Martín fueron olvidados y se degradaron en su totalidad con el tiempo. Estamos hablando de estas cosas, por ahí se está incendiando el país. Bueno, pero en el 2001 yo tomé exámenes y después me tocó entrar a un supermercado. Quise ver cómo era el saqueo de un supermercado y nos metimos, sí, nunca me voy a olvidar. Con un par nomás, pero nos metimos en Entre Ríos, hay un disco Entre Ríos y Belgrano, si mal no recuerdo. Nos metimos ahí y ver cómo se saqueaba. Y saquear es una cosa irracional, no sé, gente que hace cualquier cosa. No, no, fui a mirar. Y después era muy peligroso que la policía te confunda y demás y te caguen a pal, he visto también. La represión fue muy fuerte. Pero no, es antieconómico. Antieconómico perder la dentadura que cuesta un millón de mangos. Imagínate, te bajen la dentadura, haces números, cuánto cuesta arreglarte la dentadura por afanarte. Bueno, volvamos a lo nuestro. La Casa Natal de José de San Martín, que no es, y aparece encapsulada. Y hubo un proyecto muy interesante, que aparece publicado por Javelson, de tirar todo abajo, tirar directamente todo abajo, no contar demasiado y hacer algo todo nuevo. Hasta está presupuestado, ¿no? Demoliciones de edificios actuales, 280 mil pesos. Y después construcción de 15 casas de indígenas. ¿Ves? Armar todo algo nuevo, pero estilo antiguo. Está bárbaro esta minuta, ¿no? Este presupuesto. Y a ver, Juan, ¿por qué se muere acá adentro? ¿Eh? La profe de patrimonio. Bueno, está buenísimo, ¿no? Todo lo que costaba demoler los edificios verdaderamente antiguos, expropiar los terrenos, recuperar las piedras, con eso armar 15 casas de indígenas, arbolado, palmeras, todo hacerlo bien antiguo, pero nuevo. Bueno, entonces la idea era hacer una peregrinación patriótica, de hecho se ha hecho, a partir del centenario de la muerte de San Martín, de 1950. Era preparar todo para el famoso año de General San Martín, 1950. Bueno, la Casa de Tucumán, que también Oscar de Masi sacó un libro que nos cuenta todo sobre la evolución o involución de la Casa de Tucumán, que el edificio que vemos también es uno absolutamente nuevo, porque la Casa de Tucumán tuvo distintas etapas, afrancesada, donde se le ha armado un estuche con toda la parafernalia ornamental del eclecticismo, ¿no? Y donde lo realmente auténtico vendría a ser la Sala de la Independencia. Hasta que en 1940, Busqueazo reconstruye, basado en dibujos, en testimonios gráficos, la Casa de Tucumán, como se supone que hubiera sido. Que era una casa de familia, les recuerdo, que se alquiló para la reunión de los diputados que van a declarar la independencia. Pero que luego se le limpió todo el entorno en los años 70 y quedó como un templo griego aislado, como si fuera un edificio monumental, pero no una casa de familia, con paredes para colocar las placas, conmemorativas y demás. Entonces, también, ahí pasó algo al revés. Se le limpió el entorno. No es que se lo contaminó con el entorno, pero también es una alteración del patrimonio en cuanto al entorno. Porque si limpiamos todo el entorno de casas de la época, que nos daba la idea de cómo era una casa de familia de la época, también afectamos el entorno. Y ya Belson dice que el mejor ejemplo para apreciar la Casa de Tucumán no es ir a la Casa de Tucumán a Tucumán, sino ir a la calle Charcas, a la copia que le encargó el escritor nacionalista Ricardo Rojas, el teórico del movimiento neocolonial, que le encargó a Ángel Guido una copia de la Casa de Tucumán. Entonces, hoy es Museo Nacional, que está aquí cerca, en el barrio norte. Así que lo pueden visitar y recientemente restaurado. El pueblo de Belgrano desaparecido, bueno, para extendernos, nos queda poco tiempo. Pero por supuesto que el pueblo de Belgrano, acá tienen el ejemplo de la casa más antigua del pueblo de Belgrano, que hoy transformado en supermercado, que ya la hemos mostrado. Pero mi intención era mostrarles las grandes torres, hermosas torres de Mario Roberto Álvarez y de otros autores consagrados, como fueron desplazando a las Casas Quintas y que quedaron como elementos aislados. Y que la destrucción sigue en la actualidad. La controversia más reciente es el viaducto, porque también cortó por la mitad la perspectiva visual, el viaducto del tren del Mitre, que en lugar de hacerlo en trinchera, que es mucho más caro, se hizo un viaducto en altura, bueno, obviamente con el hormidón armado visto. Otra cosa muy curiosa, hasta graciosa, si no fuera porque, bueno, es nuestro patrimonio, es lo que pasó con la Casa de San Martín en Gran Burro. En Palermo se hizo una copia al doble del tamaño, de la Casa Real, ¿no? O sea, más grande, para monumentalizarla más. Que alberga el Instituto Nacional San Martíniano, que son unos señores que se reúnen cada tanto para homenajear a San Martín. ¿No es cierto? La falsedad histórica, según Daniel Chabelson, que me pareció interesante, es que San Martín en Gran Burro, esto yo no sé, hay discusión, lo voy a, porque hay discusión, pero que dice Chabelson que San Martín, cuando se fue al exilio, no era todo que vivía en toda esta casa, sino que alquilaba un par de habitaciones. No sé si me explico, que la casa, como es muy frecuente en Europa, ¿eh? En su totalidad. Ahora, en otras fuentes veo que se escrituró un hombre de San Martín, habría que investigar más, pero lo que dice Chabelson que no, que en realidad había dos cuartos, un par de cuartos que eran la casa de San Martín, como muy frecuente en Europa, ¿no es cierto? Y también en nuestro país, que si la casa es muy grande, se hacen subdivisiones posteriores. Pero lo que se transmitió acá, como que toda la casa era de San Martín, y no conforme con el tamaño, con la escala original de Francia, se le amplió un 50%. Entonces vemos como una cosa que no nos termina de cerrar, visualmente, actualmente, ustedes que tienen la mirada educada, pero para la gente común no les parecerá un gran monumento. Pero que está en el centro de Barrio Parque, diseñado por Charles Tice en 1912, ¿no? Poblada de casas de un academicismo tardío, a partir de 1912 y hasta 1950 se seguían haciendo palacios así, eclécticos. Enfrente está la casa de Vittorio Campos, racionalista, atrás está la Embajada de Bélgica, el Palacio Tornquis, pero en el medio está este edificio de escala ampliada, que cuando entramos también nos cuesta mucho entender, porque que una vivienda tenga habitaciones tan amplias, un salón de actos, no nos termina de cerrar. Además de los torres que empezaron a construir a posteriori en el entorno, ¿no es cierto? Esta es muy famosa porque era, bueno, ustedes no lo vivieron, pero yo sí. Con el corralito era donde vivía Cabalo, entonces la gente le iba a putear, como acá vivía Cabalo, y vive, sigue viviendo cuando viene a la Argentina, la gente le iba a esta torre. También vive Juan Carlos de Pablo y otros economistas. Bueno, entonces la alteración de la escala de la casa de San Martín, el entorno también es muy interesante de apreciar, pero lo que podemos ver es que también cuando le cambiamos el tamaño a un edificio alteramos también, alteramos la historia, alteramos la verdad histórica. Hay toda una historia de San Martín, ustedes conocen la de Bartolomé Mitre, pero en el siglo XX un investigador, un historiador que fue muy prolífico, que se llamó José Pacífico Otero. José Pacífico Otero sacó un montón de tomos de la vida de San Martín editados por el Círculo Militar, creo que son como 20 tomos, y su viuda tuvo un gran éxito y fortuna, su viuda decidió donar un terreno en el Parque Centenario, se había buscado en Caballito para construir una réplica de la casa de San Martín, pero finalmente se encontró un lugar mucho más, de mucho más valor, en Barrio Parque, nada más y nada menos, y se concretó en definitiva la casa de Gran Bur, en la plaza Gran Bur, donde se suele jurar la bandera y demás, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!